El corazón del soñador para el mundo Cada mañana somos tú en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncie la hacía soñar No era raro verle en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar era feliz Era una buena idea cada cosa conseguir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y la pelea terminarla siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En su paseo por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando sientas ganas de dormir Y acariciar Con cariño Parabéns Y de Yanir Allá en el niño Sueña tú también Y de tu sueño Roy Tabata Y el soñador de la muerte Nada Tú sabes ver Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenina Y era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar Al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tengas ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirás Me va a extrañar 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 Gracias.